Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Capricornio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, haz de copas invertida. Tu espiritualidad se encuentra en desequilibrio. Muy posiblemente te sientas en un momento en el que el vacío es el protagonista de tu presente. Si piensas con equidad, te darás cuenta de que has perdido cosas importantes debido simplemente a que te has dejado arrastrar desde las circunstancias, y eso es lo que te ha situado en tu momento de ahora. Has de transformar tu inestabilidad en consistencia, y considerar lo realmente importante de la vida que no siempre es precisamente lo material. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa invertida. Tus pensamientos son bastante negativos, de seguir de esta manera, te vas a encontrar con problemas, ya que la forma de pensamiento atrae situaciones de idéntico formato. Mejor que consultes con algún experto en el tema, y te dejes aconsejar por esa visión externa. Olvida ese afán de venganza que tienes, nos lo agradecerás. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas invertida. Te estás equivocando completamente en la manera en que llevas tu asunto del corazón, eso es lo que indica la carta aparecida. Tienes un comportamiento más bien agresivo, y siempre dispuesto a discutir en el más mínimo desacuerdo, lo que no ayuda para nada a que te sientas bien con tu pareja, novio, amigo con quien sales y tu permanente infelicidad se debe a eso. Únicamente debes revisar tu pasado para comprobar que lo dicho es la realidad. Si no armonizas tu comportamiento y eres más humilde con los que te rodean, sobre todo en el terreno afectivo, se te augura soledad a corto plazo, y continuidad en la misma si ya te encuentras solito. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la fuerza invertida. Ve con cuidado en todo lo relacionado con tu economía, vives en un momento donde el bloqueo económico se encuentra activo en tus ingresos, y donde se pronuncian los gastos y los pagos más de lo normal. Puede ser transitorio pero una mala administración, podría hacer tambalear tu estabilidad cotidiana. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de pentáculos. Etapa muy benéfica para el tema de tu profesión. Si buscas empleo en estos momentos, lo encuentras y muy posiblemente sea de gran estabilidad. Si tienes un negocio por cuenta propia, se te aseguran unos meses a partir de ahora muy fructíferos en lo que respecta a tu negocio. Época de gran protección profesional. Un hombre inteligente y honrado puede intervenir en tus negocios actuales, préstale atención, pues es bastante interesante su proposición. Puede tratarse de un socio nuevo, y o de uno ya existente que proponga una nueva línea de actuación. Si eres empleado, también puede representar a un hombre mayor de tu entorno que te ayudará o que tiene mucha confianza en ti. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Carta sin tener en cuenta si ahora tienes buena salud. Delicado momento para este apartado de tu salud. Disfunciones importantes podrían aparecer ahora. El estado en el que te encuentras no carece de importancia, habrías de consultar con un médico de qué se trata, en el caso de que tengas duda. Descarta cometer excesos de ningún tipo e intenta llevar tu vida lo más equilibradamente posible. Época precaria que se mantendrá durante meses. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la templanza. La carta que contesta la posibilidad de conseguir tus deseos ha salido positiva, por tanto, podemos decirte que lo que quieres vas a conseguirlo, en un plazo razonable de tiempo. No desesperes y cuenta con el triunfo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos. En tiempo, entre siete y diez meses. Si completo a tu pregunta. Procedes adecuadamente. La suerte está cercana. Cambio de ciclo próximo. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, dos de bastos. El inmediato futuro mejora. Si a tu pregunta. En tiempo, rápidamente. Estabilidad. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Todo seguirá exactamente igual en los próximos cinco meses. Simplemente irás a tu aire sin comprometerte seriamente con nadie. Si con reparos a tu pregunta. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, tres de copas invertida. Todo muy inestable. Ingresos siguen inestables. Todo sigue como hasta ahora. Sin ningún cambio. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la torre. Todo sigue igual que ahora. Crisis en la empresa, aunque esta se mantiene. Búsqueda de un local. Si no demasiado enfático. En tiempo, el tema va para muy largo. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, nueve de bastos. Menos de nueve meses. Si completo a tu pregunta. Tratamiento adecuado. La operación saldrá bien, pero debes seguir el tratamiento pre- y postoperatorio a la perfección pues tus defensas deben encontrarse en su máximo equilibrio. Si tu salud es estable ahora, seguirá estándolo. Esta carta indica protección en este sentido. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la justicia invertida. Tus deseos más importantes parece que no van a ser conseguidos, seguramente el procedimiento que vas a emplear no sea el adecuado o simplemente no te vas a esforzar lo necesario para conseguir resultados positivos. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo capricornio hoy. Otilla, invertida. No es época de estar atado por las costumbres ni la autoridad convencional. Esta es la época de separar los caminos, pero la decisión de hacerlo debe partir forzosamente de ti. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Analiza las circunstancias e inmediatamente corta de raíz aquello que te ata, y no deja que avances en tu realización, sean personas o situaciones. Igualmente, si lo que te ata son las circunstancias materiales, intereses, posesiones, a lo que Otilla está muy determinada en sus indicaciones, debes proceder de igual manera, o sea cortar de raíz lo que te ata, aunque ello signifique quedarse con menos pertenencias de las acostumbradas. Pero debes proceder con absoluta honradez, sin excusas, dando la cara y nunca procediendo de mala forma con los demás. Todo ello te beneficiará y hará que se limpie el camino pudiendo recomenzar con otro ciclo completamente nuevo, y de seguro más acorde con lo que te mereces. Terminamos hoy Capricornio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder, y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen, y semejanza de tu creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chacra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa, y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte, y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.